Desde las 11 horas de hoy, alrededor de 50 funcionarios de la salud municipalizada marcharon por el centro de la ciudad, desde la Plaza Gurnes hasta la Plaza de Armas Muñoz Gamero. Señaló el presidente de la Confusam, Alberto Vargas, que la idea de movilizarse es hacer presión al gobierno, dado que hasta mañana continuarán con el paro convocado a nivel nacional y que se está realizando ante nulo entendimiento con las autoridades por los temas pendientes de agosto del año pasado, señaló. Dijo que entre los temas que están reclamando destacan el complemento de zona, servicio de bienestar de la atención primaria y el de obtener un mejoramiento de las condiciones laborales y de servicio de atención primaria de urgencia. Nosotros la movilización tiene que ver con temas pendientes que tenemos del año 2008 con el Ministerio de Salud y el Gobierno, un compromiso que asumieron ellos, ¿no es cierto?, de dar solución a temas como el servicio de bienestar, el tema del complemento de zona, el mejoramiento de las condiciones de trabajo de la gente de los servicios de atención primaria de urgencia, los servicios para el tema de las puestas rurales también está ahí y también, ¿no es cierto?, el mayor financiamiento a la atención primaria. Hay que consignar que hay profesionales que se van a mantener en sus puestos de trabajo, por ello no van a tener turnos éticos, mientras que la decisión al paro supera el 80%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!